La autoridad sigue esperando que la federación o el sistema estatal mande medicamentos para que nos hagan caso y ellos hagan las esterilizaciones gratuitas. Y tenemos un año esperando que manden los medicamentos al centro de control. Y pues la verdad, yo no puedo hacer una denuncia otra vez si no tengo a quien señalar.